Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alebrezcan los volcanes Favor de nuestro universo En Culiacán hay un niño A quien dedico estos versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy mi vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no les he de cargar A mí me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero Caro lo van a comprar De arriba a la sierra Pies de tigre Eres pintito Salió igualito a su padre Vicente es de condiciones No anda haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan Es hijo del M grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con un conjunto norteño Que me vengan a cantar Esa del regalo caro Se les pelo baltasar Se les pelo baltasar Voy a darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Después tendrán que taparlos De arriba al magueño De arriba al magueño